Hola, hola, bienvenidos a la Legends Star Pretemporada Desde Vintage Football Legends Les saluda Roberto Bienvenidos al tren El creador de caras Que no es un caras Un cara duras El jefe de sonido, Dani Hola, 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 que tal estamos Amigos del misterio Del misterio Vintage Football Legends Ahí está, ahí está Último partido de pretemporada Último partido de pretemporada En el que os hemos regalado Un gran Derby Legends Un clásico Nos vamos A las Cerras Américas A Cerras Américas ¿Dónde lo vamos a hacer? Estamos en la Bombonera Sí, señor, la Bombonera Chepi, ¿ve dónde fuiste? Ahí está, con esa grada Mítica La grada mítica de la Bombonera Bueno, decir que Va a ser nuestro último partido De pretemporada ¿Verdad? Una vez Nada, que hemos decidido Como la libertad de ese juego En Madrid Pues nosotros nos vamos a Buenos Aires A jugar el clásico Correcto Correcto Así que vamos a Bueno Enseñar rápidamente Las alineaciones Que ya muchos las conoceréis Si nos habéis seguido Bueno, yo voy a hacer el cambio Que te he dicho Venga Tú, mientras aquí El presentador de Vintage Estadio Hace sus cambios Os voy a presentar El once De pretemporada Del FC Barcelona En la portería Víctor Valdés De par de centrales Carles Puyol Y Gerard Piqué Por cierto Ya ves Hay un rumor Un rumor Mientras tú estás cambiando Que se dice Que Gerard Piqué Y Sest Fábregas Quieren comprar El Real Zaragoza Toma ya ¿A que no lo sabías? Pues no Estoy totalmente Pues Te acabo de decir Lo han dicho en Café con goles Joder Un saludo a Café con goles Acabo de dejar El hecho de piedra Ahora Que sea verdad Yo sé que Piqué Le tiene mucho cariño Al Real Zaragoza Y que Sest Fábregas Una de las últimas veces Que jugó En la Romana de Edad Dijo que le encantaba Jugar en la Romana de Edad Por la afición que tenía Pues mira Oye O sea Que algo debe haber Oye A lo mejor cuando Publicamos este vídeo Igual no se ha comprado ya el club Nunca se sabe Bueno Yo creo ya que ha hecho esto Total Bueno Yo sigo con la alineación Después de este inciso Por la derecha Dani Alves Me ha dejado de De piedra ¿Verdad? De piedra Piedra No nos vendría mal Por la izquierda Lateral izquierdo Serge Berjoan Arriba Andrés Iniesta El merecedor Balón de Oro Que tendría que tener Un balón de Oro Por la derecha Xavi Hernández Capitán Otro que merecería Tener un balón de Oro Ronaldinho Gaucho De media punta O calita Y arriba Johan Cruyff Por la izquierda Diego Armando Maradona Y por la derecha Leo, 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 Leo Este año nos ha llevado el balón de oro Merecidamente Una pena, tío Eso de quedar quinto Merecidamente Oye, oye, por favor, eh Por favor Al pequeñito No te me metas, eh Con el pequeñito El chiquitito Luego en el En el Suplentes Que no me salía la palabra Teníamos a Zubi Cerreta A Koeman Turam Jordi Alba Pep Guardiola El Pep Sergi Busquets Edgar Davids Kubala Un legendario del FC Barcelona Y Romario Bueno, bueno Yo voy a jugar Voy a modificar la alineación 4-3-3 Anda, te me copias Sí, pero Es una variante Sí, variante Con un triángulo invertido Exactamente Casillas Roberto Carlos Santa María Cannavaro Balón de oro Camacho Bueno, 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 bueno No me recuerdes Y Estefano Balón de oro, balón de oro Otro, otro igual Zidane, balón de oro Otro también Certo, pues casi, casi Puskas y Amancio Que me parece que fue Balón de oro Entonces yo cuando he pasado por Messi Tendría que haber dicho Balón de oro, balón de oro, balón de oro Balón de oro, balón de oro Y balón de oro, ¿no? Ni algo balón de oro Que convocaba Cristiano Ronaldo Hostia, no, no, no Deja, deja, deja Y en el banquillo Bullo Guti Sanchís Iván Elguera Juanito Redondo Ahí está Pamorano Michel Y Butragé El buitre Bueno Como esto ya lo conocíamos Una vez Exacto Vamos rápido Sí, vamos rapidito Y nada Una vez que acabemos Esta pretemporada Próximamente Estamos trabajando en la nueva liga Star Legends Temporada 2 Temporada 2 Capter 2 Es decir, cada vez que yo diga La nueva temporada Legends Star Liga Temporada 2 Correcto Y bueno Bombonera Bombonera Los entresijos de la bombonera Señores Debe ser donde está el cuadro de instrumentos Este para pagar las luces Las cosas malas Exactamente Ahí salen El barro Han vomitado ahí Sí, algo pasa Oye, no seas malo Bueno, bueno Ay, ¿qué pasa? ¿Que sales tú o no? ¿O qué? Si primero sale el FC Barcelona Maradona juega en su bombonera ¿Te das cuenta, no? Bueno Ahí está Señor Primer equipo de Maradona Eh, eh, Boca No, Argentinos Junio Uy, ves, ahí me has pillado Ahí están los japoneses que se han desplazado Sí, señor ¿Qué pasa aquí? Oye, el primer derbi Barça-Madrid Fuera de... Bueno, no, el segundo Fuera de España Ya que ha venido la Libertadores a Madrid El Barça-Madrid ha ido allí Eso es, eso es Eh, es un guiño que hacemos aquí en Fútbol Star Legends Legends Star Legends Legends Star Legends Eso Vintage Fútbol Legends Bueno, no me líes 4-3-3, que eres un liante del copón Que me lías, luego lo digo todo al revés Ala, que no me ha dado tiempo Bueno, pues un 4-3-3, ya lo conoces De sobra Roladiño Y Chavi Mira Mira, el fiesta Toma, piscas Bueno, venga, hala Ahora tú con tu entrenador Jorge Valdano Jorge Valdano ¿Por qué he puesto a Jorge Valdano? Porque no lo sabemos Lo he fichado Exactamente Ahí está Mira, 4-3-3 4-3-3 Y ahí te pone que es un 4-1-2-3-9-7-6 Ese es un robo Claro, robo Ahí está Hierro ¿Eh? Fernando Y Piqué Y Piqué, el próximo presidente de Zaragoza Piqué Bauer Vamos Aquí sí es presidente de Zaragoza y de Barcelona Ah, ah Nunca se sabe Esas medias bajas, ochenteras, noventeras Vamos Y empieza el último partido de la pretemporada Venga, esto Un Madrid-Barcelona no es pretemporada Es un clásico legendario Del fútbol mundial Vamos, vamos Cuidado que el Madrid quiere Quiere Vamos Sácala, sácala, coño Grand Derby, Grand Derby Vamos Eh, oiga, que pensaba que era uno de los míos el árbitro Oh, mira que es blanco, eh Hostia No me he empanado Se va Se va Se va Se va Johan Se va Johan A Casillas Parada de Casillas Había ahí una empanada de pases Empané Uy, lo que ha hecho Hay Casillas La mujer barruda Uy Cuidado, 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 cuidado Cuidado Un niño recuperando balones ¿Qué es esto? Uy, pero tira, coño Maradona no conoció al hierro Maradona Barrilete cósmico Que ya habéis visto que en la nueva intro que hemos puesto de la segunda temporada sale narrado el gol Ahí está, a Inglaterra A Inglaterra, el que se fue hasta del árbitro Maradona Corner Que no lo ha tocado Barrilete cósmico ¿En serio? Hombre, macho, dice, no lo ha tocado, dice, pero es una broma ¿Cómo es? Oh, pique Que si no ha saltado Pique Vamos, bombonera Vamos, os estoy escuchando Pero si no ha saltado Gol, 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 gol Ay, los corners, ¿qué es esto? Es que no ha saltado No ha tenido ni que saltar, tío ¿Qué marcaje de mierda le has hecho al pique? Pues mira que ha estado Santa María Que no es mal Mira, mira, mira Le ha dado con la ceja Y Si parece Yo creo que le ha rebotado No es que ha rematado, no Le ha rebotado en la cabeza Madre mía Gol De Gerard Pique Hoy va provocando Como siempre Como siempre Contigo empezó todo ¿Sabes quién va a venir a Zaragoza? Kevin Ronald Kevin Ronald Exactamente Bueno, venga Vamos allá Venga Joder, macho Qué empanado Has empezado un poco No he empezado No he empezado mal Pero el primer ataque era mío Pero Camacho Camacho El macho, camacho Uy Vamos De todas formas Los corners No los No los defines bien No, no, ya me he dado cuenta No sé Qué caraja Paja Sí, sí, sí No sé Uy, este cerca ha estado Buscas Señor Venga Arriba Esta bombonera Buscas que tiene un récord de montón de goles que marcó un general ¿En una temporada? No, de históricamente Vamos Ah, en toda su historia, ¿no? Sí, es que era bastante volado Uh, qué hueco No Oh, mano Qué mano de Víctor Valdés Toma, mira, cómo se ríe La próxima la empalo Es que, pero qué haces ahí la cucharita Mira, mira, mira Esas medias bajas Más vintage no puede ser Uy, palomita Uy, la paraste pero un poco tarde, ¿eh? Venga, vamos, vamos Cuidado, cuidado, cuidado El corner de la victoria Roberto Carlos Buena Arriba Vamos Contragolpe Ahí está A más decir Que los Barças, Madrid, incluso No hace falta que sea un derbi Son los más vistos de nuestro Canal de YouTube, ¿eh? Sí, por la cosa Hay muchos seguidores Cules y madridistas Sí, sí Vamos De mi vida Y esta de mi vida Está ahí Camacho que comentó Sí, es verdad Vamos, vamos Camacho Venga, que el Barça Esta liga la quiere ganar, ¿eh? Lo sabes, ¿no? La segunda temporada La quiere ganar el Barça Y el Madrid Bueno, sí, también, es verdad Y el Elche Que no estaba El Elche, ¿eh? El Elche Fútbol Club ¡Ay! Vamos Venga, venga Joder Ahora aquí Tenía ahí Vamos allá ¡Qué hueco! ¡Avancio! ¡Oh! ¡Valdés! La bala, Valdés No me ha dado tiempo a hacer ¡Mik, Mik, Valdés! ¿Sácala? O sea, pero chicos, sácala ¡Vamos, gente! ¡Ay! Y... ¡Ay, va, ay, va, ay, va! ¡Ay, va, ay, va! ¡Sí! ¡Anda, anda! Ahí la llevas Ahí está El Espreso del Cantábrico Tenemos que cantar más los goles, ¿eh? Más... ¡Machos! Esta ha sido una... Ha sido una cagada Y todo ¡Joder! Puyi, puyi, tiburón ¿Qué me has hecho, tiburón? ¡Ay, la ha tocado, eh! La ha recuperado, Di Estefano Dios Víctor Valdés la tocó Me cago en la leche ¡Oh! Mira, que pase La toco, la toco ¡Mira! ¡Ay! ¡Sí, la toco! ¡Ostras! ¡Qué cerquita! Ahí no... No me he complicado la vida A reventar ¡Mmm! Bueno A volver a empezar Yo pensaba que me iban a apriotar Fue abajo en el... ¡Uy! En la banda Porque como se lo ha... Es que estaba... Oye, oye Perdona, ¿eh? A ver, ¿eh? Pero bueno Será sin vergüenza lo que ha dicho Villarato ¡Villarato! Están en Buenos Aires Sí, señor ¡Le untaron! ¡Que lo he visto! ¡No! ¡Que no era esa! ¡Que no era esa! Vamos, Gerard Cuando veáis el vídeo, por favor Poneros la repetición que estaba Buscar más solo que la una En el centro Estaba solito, ¿eh? Mira, me marca gol De cabeza ¡Uy! Maradona Sí, con lo bajito que es Y derretió todo el equipo ¡No, que no! ¡Falta! ¡No, que no! ¡Ahí va! ¡No, que no! ¡No se la quita nadie a Iniesta! ¡Ay! No sé, creo que era Iniesta, creo ¡Uy, qué buena! ¡Hostia, qué hueco! Pero, ¿qué huecos tengo aquí? ¡No! Pero estamos... ¿Estamos mal de la cabeza o qué? ¿Qué huecos están dejando, tío? ¡Vamos! ¡Ay, qué hueco más bueno! ¡Se va, se va, se va! ¡Se va! Está el camacho ahí Demasiado ya Venga allí Vamos, presión, presión, presión Que se pone nervioso ¿Qué pasa con eso? ¡Ay, la mujer barbuda! ¡Ay! ¡Ay, mi madre! ¡Ay, mi madre! La recuperación, la recuperación Presión alta, presión alta ¡Ahí está! ¡Tidán! ¡Uy, me la ha quitado! ¡Uy! ¡Pulli! ¡Ese Pulli! ¡Vamos! ¡Sácala! ¡Gento! ¡Uy! Ese Víctor Es que tengo muchos kilates arriba, eh ¡Uy! ¡Uy, buah! Se le fue demasiado alto Sí, sí que tiene esquilates, eh ¡Uy! Espera, que se pisan Entre... Entre Madeline y el otro Se parecen a nosotros Sí Vamos, vamos ¡Uy! ¡El santo! Calma, calma Tranquilo, tranquilo ¡Hostia, que no te jodó! ¡Uf! ¡Sácala! ¡Mierda! ¡Sí, señor! ¡Que hueco! ¡Uy! Eso por pasar... ¡Pero por qué no tiras! ¡Achado, bebé! ¡Amigo! Quiero experimentar Vale, vale Lo voy a ver involucrado Luego en la liga Habrá lloros En la liga no se perdonará nada Bueno, a ver si es verdad ¡Ay, qué macho! ¡De mi vida! ¡Y esta es mi vida! Ahí está, tomad por saco ¡Mía, mía! ¡Vale, no! ¡Ulo! ¡Uy! ¡Odo! ¡Pasa pita ya, macho! ¡Odo, cuántos minutos hay! Ponía uno y ha puesto cuatro Si es que cuando le favorecen al Madrid, macho Vamos Mira que mis jugadores estaban yendo al vestuario Bueno, Roberto El primer derbi de la segunda temporada Bueno, de la pretemporada No es la segunda todavía en realidad Pero bueno, es como si fuera la segunda Ahí está ¿Cómo lo has visto? Bien ¿47-53? Bien Hombre, yo he visto que he tenido más ocasiones, creo En más ocasiones Sí Hombre, pero está muy reñida la... Está reñada Cuatro ¡Eh! Cuatro tiros, tres apuertas los dos Sí, sí ¿Eh? Ahí como... Los bases completados Un 82% el Barça y un 60% yo Hombre, el Barça es el toque El toque Es el toque, toque Pusición Pusición Como diría Johan ¿Eh? Allá donde estés ¿Dónde estás? Hablamos con el más allá, con todos Con su chupachu Sí, señor Que cambia de banda Que llega Gento ¡Uh! ¿Pero cómo? ¡Oh! Si no se pase, tío Perfecto Venga, va Vamos al toque Uno de nuestros seguidores de Twitter Lo que pasa es que no recuerdo quién A ver, ¿quién? No, no, que no me acuerdo de quién era el problema Puso un vídeo de... 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 De las jugadas de Gento Y... ¿Cómo? Las recomiendo Lo que pasa es que no me acuerdo quién No nos acordamos de quién es Eh... Por favor, por favor Hacemos llamamiento Este vídeo lo podrías subir al Twitter Ah, pues sí Y... Nombre tanto Pero bueno Pero bueno Pues yo no lo vi, ¿eh? Fíjate que estoy al loro de nuestra cuenta de Twitter Pues... Y... No es cabalgadas con la banda de Gento Que... Valgas en el misterio Fíjate Que ni Carvajal Ni Roberto Carlos Ni Roberto Carlos Tenemos que poner encuestas en Twitter, ¿verdad? Alguna encuesta pondremos ¡Uy! ¡Tiqui-taca! ¡Tiqui-taca! ¡Sácala, sácala! ¡No! ¡Dios mío! ¡La saco en la línea! ¡En la línea la saca! ¡Uuuh! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado! Que no iba mal esto, ¿eh? Joder No seas así un... Bueno, bueno Vaya pedrusco, tú ¿Quién ha sido? ¿Quién ha sido? ¡Hierro! Hombre, hierro ¡Hierro, macho! ¿Alguno que otro? ¡Hombre! Marco mucho, voy a dejarlo Me acuerdo uno de Sidor En el Bernabéu Desde el centro del campo ¿Te acuerdas? Que no había portero Aquí si lo marcó, no lo sé ¿Al Barça? No No, no Me parece que fue un partido de Champions Puede ser Sí, fue en Champions No me acuerdo No fue vaselina Ni folla seca Ni nada de esto, ¿eh? Fue un golpe seco, además Me acuerdo muy bien Sí, me acuerdo La imagen Joder, qué hueco hay ahí Atrás, atrás Vete atrás Víctor ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol! Porque me hiciste un constante, ¿eh? ¡Ay, ay, ay! ¿De quién? De Gento Ya lleva dos goles ¿Pero le das al celebrar o no le das al goles? Ah, no la he dejado ¿Tú quieres la celebración? Claro, vale, vale Yo quiero ver las celebraciones Vale, vale ¿O son sorpresa para la liga? No, no, ya le daré Es que no me pispaco, ¿verdad? Gustavo O vaya Oye, ojo, ¿eh? Mira cómo me he colocado, ¿eh? Si te has quedado ahí atrás Te has colocado y catapum Porque digo, guau Como te me has ido para atrás Pero digo, nada Voy a aprovechar Pero, tío ¿Pero y qué huecos de joyo ahí? Pero es que La temporada pasada Me pasó exactamente parecido Es que tienes unos cargilleros Que suben mucho Claro Y yo tengo unos extremos Que son muy buenos Ahí lo llevas Anda, que se ha puesto ahí nerviosico, ¿eh? Mira, mira Bueno, pues decir Que Amancio Amaro Fue balón de O de plata o de bronce ¿De plata? ¿Antes existía eso? Bueno, tercer clasificado Como quieras llamarlo Ah, bueno Si es que estuve mirando Estadísticas por curiosidad Fíjate Y Puskart nunca fue Ese sí que nunca fue el balón de oro Pero fue O sea, fue el segundo mejor jugador De... ¿No? Sí, fue eso Lo que pasa es que coincidió con Di Estefano Entonces con Di Estefano Había poca... Hombre, con Di Estefano Poca broma ¿No? ¡Wow! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mira quién fue! ¡Mira quién fue! ¡Johan! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Ti-ti-ti-ti-ti! ¡Ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti! ¡Au! ¡En y allí, Rocky! ¡Ahí está! ¡Johan! ¡Cruy! ¡Jackson! ¡Jackson! ¡Otro Jackson! ¡Ay! ¡O vaya golazo que se acaba de meter! ¡Johan! Más que una vez un gol ¡Me cago en la leche! ¡Mierce! Además, mira, eh, que no me lo he pensado No, no Va a tener que ya Jugadón Que ser más incisivo todavía Mira, 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 mira Dios Messi pone allí al fondo, eh Antinadolidista, pero qué es esto Pero bueno Pero que han venido los boizos Los boizos nois Y los vientos de japonés Bueno, de japonés Es que somos internacionales Estamos allí en Buenos Aires Que hay muchos japoneses Mira, mira, mira Y no se caen, y no se caen Mira a Messi Messi, Messi, haciende el smooth criminal Por favor, esto es legendario Esto lo tenemos que subir a Twitter, eh Sí Oh, qué golazo Qué golazo de Johan Pues nada A la huevada Que el Barça no se deja amedrentar, eh Bueno, pues nada Tenemos que hacer de las nuestras Me hago que hice el Maldini Oh, paradón Paradón de Víctor Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Lo importante de un gol es avisar Al cojonar por lo menos Sí, señor Ahí va Pero oiga Te me has pillado un poco hoy De escoger ingao Ahora, vamos ¿Cómo está tocando el Barça? Falta Eh, falta ¿Qué falta? Por favor Ahí, ahí Vamos Pásala, pásala Tiki-taka Uy Uy, mi madre Eso sí que da falta Nada, nada, nada La ley de la ventaja ¿Qué ventaja presión? De la tuya, coño Eso es la ley de la ventaja Te ha pitado ¿Qué has hecho? Uy, uy, uy Y pide el Bar ¿Pero qué es esto? Pide el Bar, el punto de fuga Mira, a ver Mira, a ver, pero si estás en el medio campo El punto de fuga está allí En un argentino que había ahí Ahí está Ahí está Neymar No he visto que estaba en la barrera Neymar Estaba ahí tirando el punto de fuga Bueno, el que falta Va, el Neymar Uy Vamos Vamos, Barça Falta Ey, 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 ey Quiero quitarme algo, por favor ¿Cómo está cantando? Uy ¡La bombonera! ¡Oh! Una vez lo que ha hecho Zidane Pero luego se me ha quedado Y Zidane La ha perdido Mira, y ahí se ha quedado quito Johan Te has creído que te haya llegado ¿Has visto? He dicho Aquí estoy yo ¡Hala! Que vengan a quitarme la ¿Cómo se parece Johan, eh? Johan Johan Vamos a ver No te empate, no, por favor Por Dios ¿Que somos los reyes del empate o qué? Déjame he ganado un partido Sí, hombre ¡Oh! ¡Oh! ¡Dios! No me deja tirar, eh ¡Ahí no! ¡Ahí va! ¡Hombre! ¡Ay! ¡Oh, pero tira! ¡Tira, coño! Tanto pase ni tanta ¡Uy, qué hueco! ¡No, no, 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 no! ¡Se va, se va, se va! ¡Me cago en la puta! ¡No me jodas! ¡Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío! ¡Sí! ¡Hat-trick! ¡Ay! ¡Víctor, víctor, víctor ha sido a curvas! ¡Hombre, es que estaba solo contra... ¡Joder, Valdez! ¿Qué me has hecho, amigo? ¿Qué eres un amigo? ¡Pues si no podía hacer otra cosa, ¿no? ¡No! ¡Lanzarse! ¡Lanzarse al...! ¡Pero, hombre! ¡Me podría haber ido! ¡Podría haber aguantado! ¡Pero es que si aguanto! ¡Ves! ¡Estaba el otro ahí! ¡Estaba yo! ¡Oh, te he cazado, eh! Bueno... ¡Casi, casi! ¡Oye, tocadita! ¡Sí, sí! ¡Y ya estaba con el otro por si acaso! ¡Vaya va! ¿El otro quién era? ¡El número ocho! ¡Hombre, Dios mío! ¡Hombre, con la caña de pesca! ¡Dios mío de mi vida! ¡Cabalgada de gente! ¡Mira, mira, mira! ¡Siento te está haciendo la leche! ¡Vaya cuadro! ¡Mira! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué bueno! ¡Qué toque! ¡Que casi se va, eh! ¡Y! ¡Por los pelados ahí! ¡Por los pelados de la gamba! ¡Por nada! ¡Vale! ¿Cómo vamos? ¡3-3, ¿no? ¡3-2! ¡3-2! ¡Yo gano! ¡¿Me vas ganando?! ¡Sí! ¡Machos bien! ¡Y yo estaba ya contento! ¡Digo, va! ¡No pasa nada, ¿no? ¡No pasa nada! ¡Dios mío! ¡Hay que marcar! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! ¡Vino, vino! ¡Vamos, Barça! ¡Vamos, Ronaldinho! ¡Oh! ¡Qué rober! ¡Qué rober! ¡Qué rober! ¡Eh, va! ¡Eh, eh! ¡Eh! ¿Qué ha pasado? ¡Oh! ¡Qué falta más buena! ¿Tú ya será o qué? ¡No, no! ¡Mira! ¡Pero que si es imposible! ¡Es la mía! ¡Ha sido de hierro, tío! ¡Pero si me has pegado una paliza entre 3! ¡Ah, no, no, no! ¿Cómo es? No, no, tienes razón, tienes razón. ¡Qué jodo, eh! Tienes razón. No has crujido ahí vivo. ¡Joder! ¡Bajar! ¡Oye, los míos no bajan, tú! Son unos vagos. No, es que piensa Ronaldinho que estáis... ¡Cuidado! ¡Uy! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! Voy a hacer un cambio. ¡Oh, caramba! ¡Pero no te lo hagas esto! ¡Mierda! ¡Pero que lo hagas ahora! ¡Joder! No, no, sí, vale. Vale, ya que le he dado... ¡Ay, digo, es que... ¡Pero es que quedamos! ¡Uy! 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 A ver a quién pongo. De media punta. Edgar Davids. Venga. ¡Oh! Vamos a sacar al Pep. A Juanito. Yo saco al Pep. ¿Eh? ¡Uf! ¡Uf! ¿A quién quito? ¡Quitame si meto a Kubala! En el momento juego con esto. A ver. Cruz por la derecha. 88. ¡Venga! ¡Vamos allá! Eso lo he hecho un cambio porque Zidane lo tenía muerto o matado. ¡Uy! ¡No! ¿Por qué no lo has cogido? ¡No! ¡No! ¿Qué no quería hacer eso? ¡Oh! ¡Penalty! ¡Gol! ¡Penalty! ¡Gol! ¡Eh! ¡Ha sido gol! Pero si hay una falta como... ¡Eh! 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 ¡Macho! ¿Qué dices? ¡Era gol del empate! Eso es roja. ¡Agresir al portero! ¡Ah! ¡Macho! ¡Si se ha tirado el Casillas! ¡Madre mía! ¡Qué, qué, qué, qué! ¡Qué agresividad! ¡A la mañana! ¡Era gol! ¡No me jodas! ¡Pero qué gol! ¡Penalty-spulsión! ¡Vamos! ¡Viva que no la ha cogido! ¡Vamos, Barça! ¡Y! ¡Tus defensas me tienen fritos! ¡Calla, coño! Dice que está visto para sentenciar. ¡Vamos, gente! ¡Aunque da tiempo! ¡Joder! ¡Están fritos los míos! ¡No! ¡Oh, piqué! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno eres! ¡Vamos, Barça! ¡Barça! ¡Eeeh! ¡Que no quería ir! ¡Uy, uy, uy! No quería ir, pero bueno. No sabía bien. ¡Vamos, Barça! ¡Uy! ¡Hostia! ¡No! ¡Venga, hombre! ¡Que no hay tiempo! ¡Eh, no pierdas tiempo, eh! ¡Estás perdiendo tiempo! ¡No! ¡No quería ir! ¡Uy! ¡Esta es la mía! ¡Venga! ¡Concentración! ¡Presión, presión, presión, presión! ¡Vamos, ahí! ¡Robamos, robamos, robamos! ¡Robamos! ¡Y te robamos! ¡Pásala! ¡Uy! ¡Falta! ¡Vamos! ¡No, ¿qué es esto? ¡Vamos! ¡Robala! ¡Fuera de juego! ¡Venga, venga, venga! ¡La última, la última! ¡La última! ¡Hueve de mía! ¡Me ha hecho aquí! ¡Uy, por poco, eh! ¡Y sí! ¡La última! Te iba a cazar a otra con gente toda por ahí. ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, a la olla! ¡Lo siento! Árbitro, el tiempo está pasado. ¡Arriba, todos arriba! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡No! ¡No, es que lo estoy viendo! ¡Oh, no! ¡A las nubes! ¿Quién fue, Guardiola? ¡Dios! ¡Fue Guardiola, tío! ¡Fue Guardiola, venga! ¡Fue Guardiola, míralo! ¡El Pep! ¡El Pep! ¡Casi me matas a todo desde tu equipo! ¿Lo veías dentro? Sí, sí, lo veía. ¡Mira a Pep Guardiola, cómo se parece, oye! ¡Encina está más pelo que ahora! ¡Sí, cierto! ¡Vámonos! ¡No, no pites ya, por favor! ¡Una última! ¡Una última! ¡Me cago en la leche! ¡No! ¡Dios! ¡Me cago en la leche! ¡El Madrid sigue ganando! ¡Por lo menos déjame este consuelo! ¡Déjame el consuelo de que el Madrid no pierde contra el Barça! ¡Me cago en la leche! ¡Lo he tenido ahí con Guardiola! ¡Con Guardiola! ¡Pero va, mira! ¡Lo tuve ahí, macho! ¡48-52, eh! ¡10 tiros del Madrid! ¡10 tiros del Barça! ¡5 a puerta del Barça! ¡6, sí! ¡6 del Barça! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! Bueno, hat-trick de gente que se casca un 8! ¡Mira, gente! ¡Un 8 tú, de media! ¡Con un hat-trick ya podrá! ¡Vamos a poner las mejores jugadas! ¡Te las has merecido, eh! ¡Ah, pues no! ¡Una vez que me ganas, eh! ¡Ay, ay, ay! ¡Bueno, cuidado, cuidado, cuidado! ¡Provocando! ¡Hombre! Estoy invicto con el Madrid contra el Barça. Sí, sí, tienes razón. No, no, es verdad, eh. Es verdad. En la anterior liga... En la pretemporada, en el partido de prueba que nos subimos, ese pané... Es verdad. Y la liga fue la remontada. ¡La remontad! ¡La remontad! ¡Épica! Ahí está, Geto... Sí, señor. La tocó ahí, Valdés. Bueno, ¿qué te parece Madrid con cuatro defensas? Fíjate... Me parece más peligroso con cuatro defensas y con un delantero menos... Que el año pasado, iba a decir. Que la temporada pasada con cuatro delanteros y tres defensas. Sí. No sé por qué. Lo veo bastante más peligroso, más equilibrado entre líneas... No sé, no sé, lo veo... Muy bien, así me gusta. Un candidato... A ver, a ver. Sí, porque empezó muy bien, pero se fue desinflando. Es verdad. Es verdad, es verdad. A ver. Pues, bueno... Nada. Estarás contento. Hemos hecho una presepora de cuatro partidos. Vamos a hacer un resumen así por encima. El primero fue el Celta Deportivo de La Coruña. Empate a uno. Empate a uno, que luego lo gané yo en la prórroga. Y en los... No, no hubo prórroga. No hubo ni penaltis. Ese no pusimos nada. No. Luego tenemos el... Mira, mira. Eso te ha gustado. Eso está guapo, ¿eh? Lo del Michael Jackson. Luego tuvimos tu Villarreal contra mi Cádiz. Ay, contra mi español, perdón. Eso es. Empatamos a uno trae. A uno. Joder, estamos a uno, o sea, el 1-1, ¿eh? Y lo ganaste en los penaltis. Cierto. No hubo prórroga. No. Luego, Malaga-Cádiz, que ganaste 3-1. 3-1, sí. Es verdad. Y este que lo... ¿Te lo has ganado tú? 3-2. 3-2. Madrid-Barcelona. Pues no es por nada, pero... Estamos muy reñidos, ¿eh? Sí, bueno. Estamos a la par. A la par, a la par. Ya le estás pillando todo el punto. Luego encima me estás haciendo trampas. Viendo vídeos en YouTube con las filigranas. ¿Cómo se hacen las filigranas? Y todo el tinglao. Es que si mágico no hace filigranas... Hombre... Mira, mira, mi última oportunidad, tío. Mira qué cerca en el minuto 94. ¡Ay! ¡Qué cerca ha estado Pep! Se ha jugado ahí la titularidad casillas. Sí, señor. Se ve a marcar y ala. Pues nada. Pues con este último partido de pretemporada... Ya nos despedimos hasta... Ya nos despedimos hasta que empiece la liga. El primer partido de liga. El primer partido de la liga. Star Legend temporada... ¡Dos! Sí, señor. La mejor liga de... El mundo. Pero... Y de YouTube. Antes de nada, el sorteo, ¿no? Sí. Sí, el sorteo. Eh... El sorteo ya lo hicimos. Bueno, eso. El sorteo lo hicimos. Y ya lo hemos enseñado Roberto. Pues que como lo hemos comentado... Es que tenemos una línea temporal tipo Matrix un poco extraña. Justo después de la Supercopa... Ah, es verdad. Claro. Hicimos la Supercopa Legends... No me acordaba, perdón. De la primera temporada. Y el siguiente día hicimos la presentación de los seis equipos nuevos con el... Es verdad, es verdad. Con las bolas. Es verdad. Con la mano caliente. Con mi mano caliente. Exactamente. Así que... De momento no sabemos exactamente en qué fecha empezaremos la segunda temporada de la Legends Star League. Eso es. Que lo diremos por Twitter. Por Twitter, eso es. Eh... Lo vamos a anunciar por Twitter. Ya cuando... Cuando... Nuestras labores no lo permitan, ¿no? Exacto. Exacto. Porque... Esto no. Esto no. Esa celebración. Entonces, eh... Seguidnos por Twitter. Eso es. Porque si queréis saber cuándo empieza la segunda temporada, tenéis que estar suscritos. Ahí está. Por seguirnos en Twitter. Exacto. Así que por ahí tendréis las noticias de cuándo empezaremos con la segunda temporada, que será muy prontito. Prontito, prontito. Así que nada, dejadnos vuestros comentarios. Eso es. Si os ha gustado el derbi. Eh... Suscribiros, recordados. Y... Nos despedimos hasta Estudios Centrales. Vamos a los Estudios Centrales, Legends. Un saludo. Un saludo y hasta el comienzo de la liga. Y adiós. Adiós. Un saludo y hasta el comienzo de la liga. Y adiós. Gracias por ver el video.